¡Gracias! 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 ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! A ver, muchachas, ahorita que griten, aquí tenemos una pinche cajota así, llena de CD´s. Ahorita la gente que empieza a gritar por ahí, le vamos a dar CDs, acá viene el stand de los Chaires, que les traigo CDs bien perros. Ahorita le vamos a dar al chiquito. Ahorita que le grite Puro del Records, que se oiga el grito, eh. Porque esto, esto va a quedar grabado aquí con el compa Luis Lepe. A ver que suena, Puro del Records. A ver, ¿cuánto le hago por ese? Una. Madre de ese chicao, Puro del Records. A ver, una vez más, a ver si siento, es que se me hace como que no comieron pinches frijoles. Ahorita nos vamos a invitar a unos tacos, vean, juega la chingada. Puro. A ver, Puro del Records. Ahí voy a decirme chingar los oídos. Es todo ahí en los CDs, ¿vale? Acérquenle, juegamos los CDs con las muchachonas. Que en una vez más contigo, un cardo, un barco, un barco, un botón. A ver, voy a decirme chingar los oídos. Si te llaman los cintos que te llaman los caras. Así te llaman los caras. Hoy en la noche nos vamos a grabar los cerros. Hoy en la noche nos vamos a trajar los costes. Si no otra vez que, ¡no me remises! ¡¡¡¡Arriba la rueda!! Pero papá, de aquí no se acaba con el rancho barra privada En ese final y poco dormimos Los doppias cianos y los seguimos La noche er karra компára X embora ansia siguiente Todo lo que es crudo, pues no es pendiente Siga la cruda, aquí en el ambiente Puro chica, ya está todo lo que es ¡Vámonos!